Punto número 2. Váyanlo acomodando esto, vayan meditando en esto. Las personas que te hacen la vida imposible, puede ser tu pareja, tus hijos, un compañero en tu trabajo, conocido o desconocido, lo ha puesto el universo justo enfrente de ti. Con el propósito de que tú tomes conciencia de que traes algo en tu interior que es importante sanar. Desde ahí se aplica o se activa el segundo punto. Y este segundo aspecto tiene que ver con lo siguiente. Cuando tú te encuentras con una situación, con esas características y no entras, como dice Rodolfo, en ese me haces y te hago, sino que más bien aprendes a mantener la calma desde tu mente, la serenidad, incluso emocional, a lo que yo llamo en la senda del guerrero, el libro, un libro que escribí, le llamo un estado de imperturbabilidad. Cuando entonces tú aprendes a mantener la calma ante el agobio, ante las palabras de doble sentido o el insulto, y tú empiezas a hacer un trabajo en ti, el trabajo está en ti. Y aprendes, aprendes a equilibrarte, aprendes a respirar, aprendes incluso a ver aquella situación de un modo distinto. Dices, esta persona que ha llegado a mi vida, me la ha puesto el universo para que yo aprenda a mantener la calma y desde ese punto de poder yo pueda manejar esta situación. Si tú te manejas en esa dirección, entonces el punto número dos, decía, aplica o activa un mecanismo extraordinario. ¿Cuál es cemeterio? Que si tú logras mantenerte en esa dinámica, entonces empiezas a cortar ese vínculo negativo hacia aquella persona. Porque aquella persona sabe y se da cuenta que no está logrando desequilibrarte, desencuadernarte a nivel emocional, desajustarte, que tú estás haciendo un trabajo contigo mismo o contigo misma y si lo logras, entonces ahí también las enseñanzas explican que tú te habrás incluso librado de una carga kármica. Es decir, puedes quemar karma cuando tú mantienes la calma ante el insulto, cuando tú incluso tomas con conciencia y en el fondo con agrado, impertinencias egoicas de los demás. Ese trabajo de transformación, de transmutación, de impresiones en el día a día, eso te lleva a quemar karma. ¿Y eso qué significa, emeterio? Eso significa que no solamente habrás avanzado mucho en fortalecer, recuperar esos rayos de autoestima, de aprecio, de confianza en ti, sino que además ese vínculo que pudieras tener con aquella persona, un vínculo kármico, se diluye. Y a partir de ahí, la persona cambiará la actitud hacia ti o esa persona simplemente se alejará. Ahora con estos puntos, puedes irlo acomodando. Lo que pasa es que la vida, el universo, acerca a personas hacia ti, cumplen una función como esta que estás describiendo, pero aquí el punto es, no es lo que hacen las personas. Aquí más bien es cómo te manejas tú, qué haces tú ante una situación con esas características. Y es ahí donde planteo justamente la importancia de manejarnos desde la conciencia en situaciones como estas que comenta Jimmy, porque eso nos ayuda a quemar karma.